Y eso pues puede, puede dar, uff, gol de Fernando Hernández, vaya recelción a una mano que ha hecho Fernando Hernández, lo vamos a ver, espectacular eh, fíjense y como se revuelve rápidamente, porque era muy difícil, lo que pasa que esas acciones, y el gol de Fernando Hernández, ya que esas acciones, lo que cambia de una portería a otra, de un aspecto fácil, y que debe ser gol, se ha convertido en gol en tu portería, eso es.